Hola, buenos días. Hoy vamos a hacer esta tarjeta con este precioso sello de GORGEOUS. La colección es de Dukcraft, Urban Rubber Stem y es simple GORGEOUS. He recortado un trocito de papel kraft, donde voy a imprimir con la ayuda de Misty el sello de GORGEOUS. Este sello es antiguo, es del año 2012, pero me pareció un sello muy bonito para hacer esta tarjeta. He hecho la selección de estos colores basándome en la colección de papel KABINET CURIOSITES de TOGA, que tiene estos tonos verdes y beige. Y como siempre, para el proceso de pintar voy a pasar el vídeo un poquitín más rápido. Aquí lo que estoy haciendo es que con mi impaciencia no he dejado secar bien la tinta con la que he sellado. Pero una vez completamente seco ya podemos pintar tranquilamente, incluso si es necesario con acuarela y por tanto con agua. Y ahora sí que os dejo una bonita música y paso el vídeo un poquitín rápido. Y ahora sí que os dejo una bonita música y paso el vídeo un poquitín rápido. ¡Gracias! 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 Poco a poco voy inspirándome y buscando entre los papeles el corazón de esta idea que tengo en mente. Esta tarjeta, a diferencia de mis trabajos, no ha sido planeado anteriormente antes de hacer un trabajo, yo siempre hago un esbozo en un blog que tengo y sé más o menos qué es lo que quiero, pero en realidad en esta tarjeta voy dejando que el papel, la gorgeous, el momento, la música, todo... Haga que mi inspiración vaya buscando el resultado final de esta tarjeta. Bien, lo que estoy haciendo aquí es envejecer el borde de la tarjeta porque en realidad este va a ser mi punto focal con el Distress Ink Black Suit y lo busco así de negro porque quiero que haga resaltar todo el contenido de la tarjeta. ¡Gracias! 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 y colocándolos a la disposición que a mí me parece que quiero que vayan, pero fijaros que pongo, saco, meto, etc. hasta que realmente lo que veo me gusta. Una vez tenga todo el material seleccionado, luego sí, luego voy a empezar a pegar. Bien, al final he pensado que no quiero usar ningún sello para la frase que acompaña la tarjeta y lo que he hecho con este rotulador Micron es, bueno, pues lanzar ahí o escribir ahí el mensaje. Vamos pues a empezar a pegar todos los elementos de la tarjeta. Bueno, los elementos papel, por ejemplo, contrapapel, estoy usando cinta de doble cara, en este caso foam 3D para que me resalten, como es en el caso del mensaje, pero la tarjeta la he pegado con Tombow, pues es papel contrapapel, y los metálicos, puesto que pesan más, voy a usar silicona caliente. Bueno, fijaos que esta tarjeta la tengo puesta en casa porque me encanta, y me busqué un marco que le fuera idóneo, o pienso que le fuera idóneo. Tiene un cristal protector para que no se acumule polvo en el interior, y está luciendo por casa, y es que realmente es una tarjeta que a mí el trabajo final pues me gustó mucho. No os vayáis que os dejo unas fotos, un par de fotitos antes de marcharnos. Termino la tarjeta con un falso cosido, y así ha quedado mi tarjeta, que os espero que os guste. Si es así, recordad, darme un like, hacer vuestro comentario, ya sabéis que contesto a todo el mundo. No olvides de suscribirte al canal, y nos vemos en nuestro próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!